El podcast de media offline con Tito y Finius. Si te ha gustado no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido. Hola, muy buenas. Hoy quiero ir al grano. No va a haber mucha introducción. El spam lo pueden ver aquí abajo en la barra. Los que estén en iVoox o en Spotify y los demás pueden vernos en YouTube también si quieren seguir las imágenes que nosotros estamos siguiendo. Yo soy Finius. Uy, yo soy Tito. Finius, ¿qué tal? Pues bien, bien. Yo también. Es que voy muy acelerado porque hay mucho que decir. No quiero que la review dure una hora, pero si tiene que durar una hora, que dure una hora. Tienes mucho que decir en serio de este capítulo. Sí. O sea, quiero, bueno, más bien quiero quitarme de encima todas las cosas malas que tengo que decir del capítulo. Hay bastantes, porque es un capítulo bastante aburrido. A mí me ha parecido bastante aburrido, ¿no? Estúpido. Más bien iba a usar yo la palabra. Muy tonto. A ver, además hacer la trampa, la típica trampa de poner algo como al final, que es súper vistoso, para que haya sensación de que ha pasado realmente más de lo que ha pasado cuando ha sido nada lo que ha pasado. Y ese acto que esto está diciendo es espectáculo sacrificando la lógica. Ajá. Que lo vamos a explicar ahora. Luego lo diremos, sí. Exacto. Vamos a spoilear toda la review. Yo voy a spoilear ya desde ya, ¿ok? Porque para hablar de todo lo malo voy a spoilear todo el capítulo. Y luego ya, después de entrar en la sección de spoiler y las cosas negativas que tengo que decir, hacemos lo que hacemos siempre, que ir plano a plano. Aún así, agaños luz de los anillos del poder. Sí, quiero dar el contexto. Sí, quiero... Mira, este es el contexto que quiero dar. A pesar de que este capítulo se acerca mucho a lo que es... Anillos del poder, en cuanto a nivel de agujeros argumentales, escenas estúpidas, cosas que contradices, que el capítulo propio establece, se parece mucho a Anillos del Poder, pero salvando las distancias. No estoy diciendo que esta serie o este capítulo sea como Anillos del Poder. La diferencia es que Anillos del Poder es eso en cada capítulo multiplicado por 30. Pero, a pesar de que esta serie más o menos nos gusta, yo no soy un fanboy hipócrita. O sea, hay cosas aquí, en este capítulo, que hemos visto, que si pasan en Anillos del Poder, la estamos poniendo a parir. Y hay gente, youtubers, que he estado viendo también, y sigo las reviews tanto de Anillos del Poder en inglés como la de Casa de Dragón en inglés luego, y los mismos youtubers, una la critican. O sea, hay gente aquí haciéndote análisis de tres horas de Anillos del Poder, pero luego en Casa de Dragón no dicen los mismos fallos. O sea, hay un claro sesgo ahí y a mí eso no me gusta. Así que empiezo. Y si has visto el capítulo, vas a entender todo esto. A ver, empiezo. Fallos a nivel Anillos del Poder. Pues mira, para empezar, la primera escena. Y por cierto, mientras tanto voy a dejar este plano del Consejo Verde. La constante impunidad de ser Criston Cole ya distrae. No sé por qué puede matar en el Consejo Verde a Lord Bisbury sin consecuencias. Aparte de que es súper forzado y es estúpido como lo mata. O sea, no tiene ningún sentido. Sí, es como Hulk, ¿no? La aplasta ahí, es más. Claro, la agarra por los hombros y le dice siéntate y de pronto está muerto. En el siguiente plano. La cara es súper de caricatura. Parece una muerte que verías de la montaña en Juego de Tronos. Si no lo pintan aquí, que exacto. ¿Cómo has dicho? Como si fuese Hulk. Ay, no soy tan fuerte que lo maté. Ya, molesta la impunidad, la misma palabra que has usado tú, que un rey, y ya lo han hecho dos veces, o sea, lo hicieron una vez en Juego de Tronos, y aquí otra vez, es como, venga ya el recurso este. Porque cuando un rey dice que, eh, mi heredero va a ser tal, tranquilo, que cuando te mueras vamos a hacer lo que queramos. Ya. No se va a respetar para nada, o sea, no sirve de nada lo que diga un rey, porque cuando se muera van a hacer lo que quieran y ya está. Sí. Eso no me gusta nada. La siguiente, misma escena. Otto Hightower dice que nadie se va de la habitación hasta que se resuelva el asunto de la sucesión. Por eso es que muere Lord Beesburg y se iba a ir. Y dieron, no, no, esto es muy, es muy delicado lo que estamos hablando, como para que la gente se esté yendo, ¿no? Porque obviamente tiene sentido. Muy bien, el problema. Acto seguido, Sir Harold Westerling dimite y se va de la habitación. Porque no quiere decidir, o sea, no quiere que se decida el asunto con él ahí como parte de la conspiración. Y se va. Hace un ser Barristan Selmy también, cuando deja de ser un capa blanca, pues este igual. Yo como ahora no hay rey, pues me piro. Claro, pero es que él es un lealista de Rhaenyra. Como él es, no sé, hubiera estado bien... Él fue el protector de Rhaenyra, de pequeña, de toda la vida. ¿Cómo que le dejas...? No acabas de decir que nadie se va. Ya, ya, ya. Porque a él... Ese es alguien, ¿no? ¿Quién le va a parar? El Cole, que hubiera estado bien en un combate ahí. Ya, yo creo que el Cole le gane. Pero uno de los dos moriría, claro. Sí. Y algo habrá preparado. Sí. Casi todos los problemas que tengo con el capítulo vienen con las escenas de Rhaenys. Rhaenys arruina este capítulo. A ver. Por empezar, sus motivaciones siguen sin quedar muy claras. Yo lo único que entiendo es que la agenda de Rhaenys es que haya una reina. Ya sea Alicent o Rhaenyra. O sea, ella está en plan full girl power feminista. ¿O qué está pasando aquí? O sea, ¿con quién te vas a alinear? Se descubre mucho después. Ok. Otro problema con Rhaenys. Bueno, más bien con los guionistas que nos toman por tontos. ¿Deberían dejar de darle diálogos sobre que si las mujeres gobernarían mejor y alejarían a los hombres de la violencia, la muerte y destrucción? Cuando las únicas personas en Juego de Tronos que hemos visto destruir reinos enteros han sido mujeres. Cersei y Daenerys. Estos mismos diálogos ya se los dieron en el capítulo 2. Creo que fue en el 1 o en el 2. Y ya dijimos lo mismo. Ok, vamos a ver. Cersei y Daenerys. ¿Qué eran hombres? Es que no tiene sentido lo que están diciendo. O sea, ya paren, paren. Es que es como muy poco sutil. Otro problema con Rhaenys. Después de darle lecciones a Alicent sobre ser buena persona y denunciar que los hombres solo gobiernan con muerte y destrucción, que son violentos por naturaleza, todo eso. Acto seguido, Rhaenys mata a la mitad de la población de King's Landing cuando sale con su dragón. ¿De la fosa? ¿De la guarida? ¿Cómo se llama ese edificio? El pozo, sí. Sí, el pozo de dragones, ¿no? Vale, exacto. Cuando sale, destruye el edificio de ceremonia de Aegon. Bravo, guionistas. Bravo. Vamos, de 10 ahí. Si fuese esto, Kings of Power, vamos. No me quiero imaginar cómo estarían todos los reviewers. Kings of Power. ¿Qué dije? Kings of Power. A ver, otro problema con la escena esta de Rhaenys. Primero, nos establecen en el capítulo claramente que la guarida de los dragones está siendo vigilada precisamente para que Rhaenys no se monte en su dragón, porque los Hightower no quieren que se vaya de la ciudad. Lógico. Entonces, ella es su rehén. Esto se lo dice Sir Herrick. ¿Herrick? No sé si es Erick o Herrick. Se lo dice. Alto y claro. Por eso le está ayudando a escaparse. Acto seguido. Rhaenys baja sin ser detectada y monta su dragón. Porque están todos pendientes de la proclamación del rey. No dejaron ni a uno, como en Mordor. No dejaron ni a uno en la puerta. Ah, pero Nick que tenían las órdenes de vigilar a los dragones. Pero ahí ya no. Ahí ya no vale. Ah, claro, claro. Es más importante ver al rey. No solo consigue hacer esto en cuestión de dos minutos, pero también por arte de magia. Ahora lleva una armadura puesta cuando sale con el dragón. Y dices, ¿y esto? ¿Dónde es armadura? Aparte de lo que tardarías en ponértela, que estaba al lado del dragón. Como en una... Se pone cuando tú te montas en el dragón, te equipas la armadura directamente. Como un videojuego. Sí, es automática. Claro, claro. Si esto fuera anillos de poder, imagínate. Esto es basura del nivel de anillos de poder, y hay que decirlo. Lo siento para los que opinan que la serie está buena y tal. Sí, muy bien, está muy buena. Pero es que estas escenas, en concreto, son muy estúpidas. ¿Ok? Y eso ya me queda a gusto con todos los problemas de Reines. Aparte de también, y no voy a entrar... Me da miedo ya entrar en esto porque siempre hay algún listillo. El otro día uno me dejó el comentario de... ¿Estás buscando lógica en una serie de fantasía? Lo peor es que se creen listos, ¿no? Cuando dicen eso. Es como... Sí. ¿Cuál es el problema? No entiendo tu argumento. ¿Cuál es tu point? O sea, ¿tú crees que porque la serie es de fantasía... El FBI puede entrar y arrestar a... A Griston Cole? Es que no entiendo el argumento. En fin. O sea, a lo que iba con eso. No me creo tampoco que el dragón... Que ella habría sobrevivido. El dragón rompiendo el suelo. O sea, yo veo la escena y digo... ¿Y ella cómo salió intacta de ahí? ¿Por qué no murió aplastada? Y bueno, si dices que por lo menos el dragón rompió... Usó su cabeza en vez de su cuerpo... Vale, te lo compro. Es que ya viste los trozos de piedra que están cayendo por ahí. Igual, o sea, es que no... Es que me cuesta. Igualmente en la escena tampoco vi apilados cuerpos de gente... Como debería... Sí, bueno, eso ya los típicos fallos de continuidad. Segundo. Bueno, no. Segundo, no, perdón. Dos cosas más. Primero, ella como sabe que no va a matar también... A todos los que están en el escenario saliendo con el dragón de esa forma. Y por otra parte también... ¿Por qué no los mata? Ya que claramente te estás poniendo en contra de ellos con esa acción radical. Ya que estás ahí, mátalos. ¿Qué vas a ir? A Dragonstone. A besar a la nira. Y ahí Daemon y Rhaenyra te dirán... Ah, los tenías a quemarropa y no los mataste. ¿Cuál es tu puto problema? Ahí falta un Dracarys, sí. Falta un Dracarys. Claro. No, en vez de un Dracarys... Pues les voy a hacer... Voy a hacer que el dragón eructe en sus caras. Les grite, sí. Les grite y... Perfecto. No sé qué comando es ese. No sé cómo el dragón sabe hacer eso. Pero bueno, ya alguien ya me dirá... Eh, estás buscando mucha lógica en una serie de dragones, a lo típico. No sé, ¿tú qué opinas de todos estos fallos que he dicho? Eh... No sé. Mira, lo del dragón al final... Sí, dije, joder. Es puro espectáculo sacrificando la lógica. Eso está hecho para que en YouTube... Hagan 30.000 vídeos con la gente esta que pone las pestañas... Las caras estas de... Oh, bosque abiertos. Oh, este capítulo está hecho para eso. Ese momento solo está hecho para que hagas... Oh. Oh, my God. Lo del dragón no me gustó. Pero lo de la armadura ni me había fijado. Eh... Estupidísimo. Lo de... Lo del Cole... También, sí. Fuera de tocar. Y lo de Christian Cole ya es muy heavy. Me gusta el personaje y todo. Pero es que no tiene sentido. Tú no puedes ir por ahí matando lords. Bueno, eso es un problema que está teniendo la serie. Toda esta temporada. Gente de la nobleza siendo matada por aquí y por todos lados. Y sin consecuencias. Sí, además, antes que estaba... Que estaba Viserys... Pues menos todavía. Eh, estudiame... Búscame esto a ver quién la ha matado. Pero bueno, eso es. Sí, para mí ha sido... El capítulo es que ha sido bastante aburrido. Tampoco le... No sé. Yo... Llegó un momento que dije... Ah, vale. Este capítulo va a ser puramente los verdes. Y ya el último va a ser puramente los negros. No me gusta esa decisión. Pero bueno, supongo que es porque quieren que nos enfoquemos ya en lo que están haciendo los Itower. Como están tramando. A ver, en cuanto a ritmo para mí ha sido mejor. O sea, yo prefiero... Lo mismo que dijimos de Anillos de Poder. Que cada capítulo tenga más o menos esto de ir avanzando, ir avanzando un pelín más. Sí, avanza. Sí, avanza. Por lo menos avanzas. Como no hay otras tramas, avanzas más, claro. Pero yo ya estoy... Mira, y dirán... Pero eso es que el personaje cumple con su objetivo. Sí, yo ya estoy deseando que maten a Otto. Porque... Porque es asqueroso. Y claramente ya se está posicionando como casi como un villano, ¿no? Otto. Sí, la idea de quitarle el trono a Rhaenyra sale de él y del Consejo. Bueno, sale también de Alicent, ¿eh? Sí, de Alicent. Sin Alicent no puede hacer nada. Pero Alicent no sabía que estaban conspirando ya. Cuando claramente Otto y el Consejo le dicen... Bueno, pero seguimos con esto. Y ella dice... ¿Estabais haciéndolo sin mí? Como... Sí. Chica, tú encárgate de los niños y déjanos en paz. Sí. Aunque bueno, te recuerdo que también... Sí, Otto será lo que quieras. Y los verdes también. Pero es que los negros matan a gente inocente también. Mataron a un inocente para encubrir que Leinor se escapa. Y lo hizo el Daemon. Lo que no sabes es que a la familia del que mataron le dieron muchos millones. Vale. No, eso me lo acabo de inventar. No, eso ya lo sé, ya lo sé. Luego tenemos aquí a los gemelos estos. Eric y Herrick o algo así. Sí. Están buscando a... A Herrick o así a Aegon. A Aegon. Y yo estaba en plan frustrándome también. Digo, pero si no quieres ser rey. O sea, usen un poco la cabeza. Otto y Alicent. El chico está dispuesto a escaparse y a esconderse antes de ser rey. No lo quieres. Dices, ¿cómo va a ser un buen rey eso? En cambio el otro me gustó lo que dice Aemond. A Criston Cole cuando está buscando dice, mira chico, yo me tomo esto en serio. Soy el mejor luchador aquí porque me entrenaste tú. Me he leído la historia de Westeros. He estudiado filosofía. Estoy preparado para ser rey. Pero a Criston Cole por la lealtad esa que le tiene a Alysen dice, no, ella quiere que Aegon no sé qué, hay que encontrar al puto Aegon. Y bueno, una cosa positiva que diré, pero por lo menos las motivaciones de los demás se entienden, está clarísimo. Bueno, aparte de lo obvio que en Alysent y Otto, Criston Cole tiene clarísimo lo que quiere y Aemond Targaryen también. Tiene ganas de ser rey y posible fratricida, eh, ojo. Fíjate lo curioso que Viserys ha pasado a la historia y pasar a la historia de la serie como un rey que siempre luchó por la paz y por mantener el Reino Unido. Y bueno, el título se lo dieron, me encantó el título que le dieron. Sí. Viserys el Pacífico. El Pacífico, correcto. Y al final, la guerra civil va a estallar por su culpa. Por la frase que le dijo a Alysent, que le dijo que Aegon tenía que ser el rey para mantener el reino, para luchar contra el mal y no sé qué. Y eso es lo que lleva a Alysent a querer sentar a... Que sí, que sí, que me lo dijo, que me lo dijo. Que cuando se lo dice a Aegon es como... Venga, 20 años de... Claro. Igualmente, en el capítulo 3, Viserys ya le dijo esto a Alysent. Claro. Ya le contó este cuento. Me lleva 20 años diciendo que no y ahora, hoy, dice que sí de la nada, ¿no? Venga. Y la otra... No, pero me refiero a que ella no lo puede confundir con la historia de Aegon el Conquistador. Porque ya Viserys en el capítulo 3, ¿te acuerdas? Cuando Viserys está borracho viendo el fuego. Y Viserys es uno de esos Targaryens que tiene visiones. Ya le contó la historia esa a Alysent, sí. O sea, ya se la contó, pero bueno. En el nacimiento, el cumpleaños de Aegon, ¿es verdad? Ese mismo. Y bueno, aquí pasamos a la escena con Alysent intentando convencer a Rhaenys que se una a su bando. Pero es que aquí, Rhaenys, igual que en el capítulo anterior, es como que a ver, chica, ¿qué vas a hacer primero? Rhaenys no es que sospeche. O sea, es que odia a Daemon y a Rhaenyra. Porque sabe perfectamente que esas dos personas son culpables de que Leinor no esté. Entonces, claramente, ¿estás resentida con estos dos? ¿Por qué te vas a unir a ellos? No es una pregunta retórica, ¿eh? Ya, en el capítulo anterior, ¿te acuerdas que tenías la misma duda? Claro. Y aquí, pues, seguimos igual. No lo sé. Pero luego es que le dice esa parte de ese diálogo de... Al fin y al cabo, tú te crees muy reina y tal, pero sigues obedeciendo hombres. O sea, estás intentando cumplir la voluntad de hombres. Y le dice, luego le dice ahí al oído, ¿no te imaginas tú sentada en el trono de hierro? Y ahí es ya cuando Rhaenerys es como que guiño, guiño, ¿no? Más claro ya no te lo puedo decir. O sea, ella lo que parece estar es resentida de hombres, ¿no? Pero esa nunca se va a sentar en el reino... Uy, en el trono está Hightower. Tienes que ser... La Alicent, tienes que ser, por lo menos, parte Targaryen. No te va a dejar los Targaryen con todos los que hay ahora. Claro. Que te sientes en el... Que usurpes el trono. Una cosa es que seas la madre de un Targaryen. Intentes poner a un Targaryen en el trono. Y otra cosa es que tú... Ahí a los sucios te subas tú. Te van a decir... Una mierda. Claro. Y tú, tu apellido no es Targaryen. ¿Y cómo haces? ¿Se lo cambia? ¿Legalmente? ¿Se va al registro civil? Deberían. Deberían tener uno. Sí. Pero luego... ¿Te gustó cuando... Tanto Amon y Ser Criston... Encuentran ahí a Otto... Y a los gemelos... Y los siguen y así encuentran a Egon. Y hay como esa pelea... En las escaleras. Me gustó la pelea... Pero está en falta que el hermano... Ayudase a su hermano. Eso fue rarísimo. Eso fue rarísimo. Se quedó mirando y dije... Es que el hermano... Lo matáis fijo. Claro. Es que... Son gemelos pero no piensan igual. Uno prefiere... Que la cosa... Siga su rumbo y el otro no. Uno es pacifista y otro son como... Claro. Pero aún así me sorprende tú, chico. Que igual tu hermano va a morir ahí. Bueno, mira. Ahí el Criston estuvo... Honorable, ¿no? Sí. Sí, Criston no va a matar a otro Kingsguard. Claro. Vale, pero él no sabe eso. Y accidentes pasan. Son espadas. Si hubiera sido Jamie Lannister con otro, lo hubiera matado, ¿no? Jamie Lannister... Ajá. Depende de qué temporada estamos hablando. Al principio, al principio. Sí, lo mata. Claro. Lo hubiera matado. Lo mata. Dice, ya soy el Kingslayer. Ya soy el Matarayes. Se metió... Se metió en medio. Yo qué sé. Claro. Bueno, y resulta que Aegon lo tenía la gusana blanca esta. Sí, además estaba oculto ahí debajo de... Estaba retranqueta ahí debajo de... Del... Pulpito ese o... Sí. Lo que sé. Con todas las velas ahí. Sí. Es el sitio más raro para esconderse. Sí. Por cierto, el actor este de Aemon Targaryen se está saliendo y... Y en internet se está haciendo súper famoso. A la gente le encanta el diseño. El actor en sí. Sí, con el parche. Sí, el parche está muy bien, la verdad. Y bueno, Aegon en su desesperación dice... Está ahí en plan... Que no, que soy un bueno para nada. Puto barracho de mierda. Y le dice a su hermano... Ponme en un barco. Mándame con Leynor y... ¿Sabes? Mándame a esos en un barco y gobierna tú. Y Aegon se lo piensa, ¿eh? Claro, es que él está encantado. Él está encantado. Él es... Lo único... Lo que jode el plan es que viene el maldito este. El Kristen Cole. Y le dice... Bueno, vámonos. Y Aegon se queda como mierda. Debí matar a este. Tengo órdenes de la reina. Te tengo que llevar para allá. Claro. Que por cierto, también... La reina Alicent. Está bien que confronte a su padre y tal. Me has estado usando toda mi vida. Manipulando. No es que Dios esté en contra de lo que estoy diciendo. Pero es como... Ya debiste haberte dado cuenta de eso. Hace dos episodios. No sé por qué lo estás diciendo ahora. Eh... Por otra parte... Tú también estás manipulando a gente. O sea, tú estás manipulando claramente a Kristen Cole de manera emocional. Y estás manipulando sexualmente a Lord Laris. Lord Laris este que tiene fetiche de Quinten Tarantino. Eso te iba a decir. ¿Te gustó Tarantino en este capítulo? No, no. Me gustó nada. Pero bueno, eso ya es porque me da mal rollo. No es porque esté mal o algo. Es como... Ah, vale. Le estás dando... Por eso era. Es que... Esas explicaciones de... ¿Por qué este personaje se ha aliado con Alicent? Ah, porque le gusta. Es como que... ¿En serio? ¿Qué... No hay una mejor motivación? ¿Por qué le ama? ¿O por qué le pone? No sé. Tú vas a matar a tu padre y a tu hermano porque una chica te pone. No lo veo, eh. No tanto. Sí, si le hubiera dado mucho más poder... Es que hubiera sido mejor como convertirle en Manu, ¿no? Pero Manu, como estaba el rey, ella no le puede hacer. Ya. Me imagino. Eso será como su sueño húmedo. Que le conviertan en Manu o algo así. Sí, bueno. Y Otto le dice a este... ¿Tú qué haces tanto reto con mi hija? Ya. Dice, no te preocupes que es para tu beneficio también. Sí, este es el auténtico Littlefinger. Mira, vamos a saltar esta escena porque no quiero ver a este tipo pajeándose. Y la otra, si es que fíjate, fíjate. Mira la cara de asco que tiene. Esa es la cara de... Por bueno, circunstancias, ¿no? Ay, Dios mío. Venga, vamos a pasar por esta. Y ya, bueno. Lo típico, ¿no? Los que no juren lealtad a Aegon. Los mandan a guindarlos. A hacer... Eric no le gusta nada eso y por eso ayuda a Rhaenys a escaparse por los mismos túneles que usaba Daemon y Rhaenyra para ir a cometer actos de copulación, ¿no? A las putas. A las putas, Harry. Son putas, Harry. Son putas. Por cierto, descanse en paz. Robbie Coltrane. Ah, es verdad. Estuvo buena la escena esa en la que, bueno, pasó ya mucho antes en el capítulo. Cuando les hacen hincar la rodilla para ser leales a Aegon y hay como tres que no se arrodillan y dos todo ahí con su honor. No, yo no me voy a arrodillar. No sé qué. Yo no rompo mis juramentos. Y el otro, el calvo, como que recula, ¿no? Y hincar la rodilla y el cabrón este de Larys se le queda mirando como... No me ha parecido sincero. Ya, ese era Lord Caswell. Lord Caswell que es el primero en darle las felicidades a Rhaenyra en el capítulo 6. Cuando tienen al bastardo, sí. Que tenía pelo, por cierto. En ese capítulo. Tenía pelo. Y luego le siguen y pues ya está. Claro, claramente iba a dar el chivatazo, ¿no? Claro. Pero en cuanto le vio dudar el otro dijo, no, 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 este no es trigo limpio. Ya. Y bueno, por lo menos el capítulo ha tenido una evolución del personaje de Aegon porque fue de no querer estar ahí. Pero luego el cabrón cuando se dio el baño de masas rapidito cambió de opinión, ¿eh? Pero es que eso tiene que ser... Mira, te diría que me sorprendería hasta si nos ha provocado una erección en él. Ya. Ya. Con lo asqueroso que es, estoy seguro de que estaba empalmado. Aquí... Y cuando empezó a hacer Aegon con la espada. Ya, ya, lo de la espada. Blackfire. Sí. Aquí este plano, vengan a YouTube si quieren verlo. Estamos viendo un plano del gentío que hay en el Pozo Dragón para la ceremonia de Aegon y me pregunto si aquí pasará como en la cutre serie S de Anillos de Poder, que hay un montón de extras, pero que no son extras en realidad. Son cuatro que han hecho copia y pega digitalmente. Pero es que, en serio, eso no es tan complicado. O sea, estás viendo aquí que puede haber como mucho aquí. Doscientos. No hay cien, pero no creo que haya tanta gente. Menos, ¿no? Claro. Sí. No, en este plano en concreto, sí, no llega ni a cien. Claro. Son pocos extras. Y aquí, aquí, mira, 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 mira. Aquí se ven unos cuantos, sí. Aquí se ven unos cuantos. A ver, que igual no hay mil. Pero por lo menos el efecto se ve mejor que en Anillos de Poder, que cuando vi eso ese día, eso que fue el capítulo 6, ¿no? Sí. Sí, en todos los capítulos. Bueno, siempre que han puesto gente es como, no hay tanta gente, no sé por qué es todo tan pobre. Claro, y esto, vamos, que va a haber escrutinio de este plano, estoy segurísimo en Twitter. Y ya aquí viéndolo, mira, a ver, claro, a ver cuáles de estos se repiten. Y ya te digo, oye, güey, que no por... Sí. Te vas a la salida de un instituto y te coges a todos estos extras, o sea. Claro. Y los vistes a todos. Qué tan difícil es. Y van a estar encantados. Vas a salir en la Casa del Dragón, por supuesto. Sí, o sea, Amazon, ¿cómo eres tan cutre? Amazon, ¿en serio? 20 millones por capítulo en Juego de Tronos. Uy, perdón, Casa del Dragón. 60 millones de Rings of Power y no pueden contratar extras. Mira este plano, se ve espectacular. O sea, y claramente es una mezcla de gente y CGI. Pero es que, aún así, y miren, voy a ser justo y objetivo. A mí esta serie no me... No me... No quiero... A ver, déjame medir bien mis palabras. No me flipa. No me encanta. No la odio. No me parece una mierda. Pero esta serie no me gusta. Es un 6 y medio esta serie. Un 6 y medio. 7 si te pone generoso. Claro. Por lo menos para mí también. Y eso tiene que ver porque está en manos de guionistas que no entienden muy bien a George. O sea, esto no refleja lo que es George. R.R. Martin en por lo menos las primeras 4 temporadas de Juego de Tronos. O sea, se note bastante cuando tienes a un Ryan con él y a los otros encargados de hacer la historia. Por mucho que George ponga las caletas, tú tienes que escribir lo que hay entre medias. Y estos fallos de este capítulo, no se me ocurre un capítulo de Juego de Tronos. No semejante fallo. Solo ya las temporadas de mierda de Juego de Tronos que no cuentan. La 8, por ejemplo. Yo solo espero que esta serie no tenga 5 temporadas. Va a tener 4. Porque en esta temporada, y pese a la trampa esa que hacen de las elipsis temporales, me falta acción. Me falta aquí que pase algo, tío. Ya. No está pasando nada. Claro, es eso. Se ha muerto un rey que llevábamos desde el capítulo 2 nosotros enterrándole. Sí, claro, porque tú y yo sabemos que eso es lo que detona la guerra civil. Claro. Entonces, claro, dice, vale, ¿y cuándo va a morir ahí con el reloj? Digo, ah, muere en el noveno capítulo. Shit. Pues nada. Pero a lo que iba. Que aún así, a pesar de que no me guste, no sea de mi agrado esta serie. O sea, una vez acabe esta temporada, yo no la vuelvo a ver. Se nota que, por lo menos, respetan los efectos prácticos. Y eso me gusta. Los sets se ven muy bien. Sí, la cinematografía sigue estando muy oscura. O sea, pero el tipo encargado de eso ya se fue. Miguel Cepochnik. A ver si con suerte en las siguientes temporadas hay más iluminación. En cuanto a guión, sí, no es tan perfeccionista como las primeras temporadas de Juego de Tronos. Pero a no ser que George se esté escribiendo esto, jamás lo vas a volver a ver. Entonces, por eso tenemos tantos fallos argumentales y tantas cosas aburridas. Pero aún así, casi todas las cosas que ocurren, ocurren por algo. Claro. Todo pasa. ¿Por qué? Porque sí. Claro. Pero lo que le salva es que está siguiendo la escaleta de George Arran Martin. Que eso, por lo menos, sí es suficientemente interesante. Está bien, eso es lo que le faltó a Anillos de Poder. Este, por lo menos, tiene el beneplácito del George. Y por lo menos tienes material en que basarte. No como los de Anillos de Poder, que qué desastre. O sea, como un nivel de serie es un desastre. Entonces, eso es lo que para mí salva la serie. Pero aún así, no puedes pedirme que me guste o que me encante. O sea, está bien. Y ya. En Anillos de Poder estoy convencido de que harían la de poner a Aemon de rey. Y decir, ¿y por qué es este rey si el otro es hermano mayor? Pues, pues, porque sí. Venga, ponle a él. Porque él quiere ser rey y el otro no. Ah, vale. Bueno, como el de Inglaterra, ¿no? El del discurso del rey, que el hermano no... Sí, pero ese abdicó. Yo también me estaba esperando algo como... Yo pensaba que se iba a suicidar, ¿eh? Yo también pensé que se iba a suicidar delante de todos, sí. A ver, los que somos veteranos del Juego de Tronos, como él y yo, ya sabemos perfectamente que una ceremonia no acaba de manera normal jamás. Yo estaba literalmente viendo el capítulo diciendo, ajá, 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 muy bien. A ver cuándo pasa lo explosivo. Sé perfectamente que esta ceremonia... Claro, yo sé perfectamente que esta ceremonia no va a acabar normal. Siempre pasa algo en una de estas. Siempre. Y cuando digo siempre, es siempre. Pero no me esperaba que iba a ser lo de Reina Isai con el dragón. Que eso fue demasiado estúpido, ya. Digo, ¿por qué no primero sales y luego entras con el dragón si lo que quieres es intimidarlos? O sea, mira cuántas personas mata de manera necesaria. Y es un plano que está ahí claramente los chorros no está ahí. Oh, wow, la gente va a decir, flipa. Oh, yeah, mírala. Los dragones. Claro, es como, no, está matando un montón de gente inocente para nada. Es que de verdad. Y acaba de decir que los hombres son los que hacen eso. Y no las mujeres, ok. No entiendo nada, pero bueno, sí. Así son estos guionistas modernos de hoy. Gente, es que es horrible. Y qué más. Ah, bueno, el... Este, cuando le ponen... La corona, ahí. Esta es la corona. Me gustó el diseño de la corona. No era la misma que le dieron a Viserys. Supuestamente es la que usó el mismísimo Aegon, el de verdad. Sí, el Conquistador. Está guapa, así como negra. Con cosas doradas, ¿no? Sí. El cosplay, la verdad, está bien. El traje ahí con el símbolo Targaryen. Está muy bien. Un poco Haaland, ¿no? Un poco Haaland. Sí, pero ese ya guay. Bueno, todos estos son familia de Haaland. Sí. El de White Stripes, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que... ¿Has visto los comunistas ahí? Sí, sí. Aquí es lo que tú decías de la espada. Sí, parece que se va a empalar. Y Hippurei. A ver qué tal va a gobernar este. Y a ver si no le mata el hermano. Este yo le auguro un reinado corto. Ya. Sí, yo también. Como no hemos leído el libro, pues... Claro. No jugamos con ventaja. Pero es que la otra cosa que tiene de ser es que aunque te hayas leído el libro, da igual, porque cambian cosas. Cambian cosas. En el libro, por ejemplo... ¿Qué era? Te comenté que no quedaba claro si Demon era el que mataba a la esposa. Sí, eso lo dicen. Claro. Cosas así. Cosas así. Yo te voy diciendo que yo soy bando negro en esta serie, ¿eh? Yo te lo dije el otro día y me dijiste que por qué me estaba posicionando. Yo soy bando negro. Ah, bien. Ya, pero yo... Yo cuando dije eso me dijiste, no hay que tomar bandos, porque son los dos como cabrones. Yo te dije que yo voy en el que esté Demon, claramente. Ah. Desde el principio, además. Yo voy con Demon. Demon. Ah, no, no, no. Yo voy con verde, yo voy con verde. Sí, es verdad. Ahora me acuerdo. Yo dije que iba con verde. A ver. Demon, es verdad que es alto personaje. Pero yo ahora tengo mi propio Demon. Se llama... Sí, ahora hay otro. Demon. Sí, y es más joven. Es verdad que le falta un ojo. Mira, este es... Tú no te diste cuenta la armadura, en serio. No, no me fijé, no me fijé. Es que, es verdad, es... Mi queja con esta serie también es puto oscura. Es demasiado oscura. O sea, ¿de qué te sirve tener un dragón si casi no se puede ver? Porque la oscuridad ayuda a esconder el efecto visual del dragón. Sí, las cosas... Sí. Pero eso también es muy barato y muy asqueroso. Sí, y por cierto... Pero en las escenas... Fatal. Sí, y antes de acabar la review, ya sé que no los matan el acto, porque si los matan el acto se acaba la serie. Entiendo. Entonces, pero es que por eso estoy diciendo que están eligiendo espectáculo antes que sentido común. Y eso no me gusta. Y eso no me gusta nada porque va contra el espíritu de lo que es el Grimdark de Juego de Tronos. Cuando hay una decisión o una cosa de esas de, si pasa esto, se acaba la temporada, tal vez el guionista debería pensar, ok, ¿qué debería hacer para que no pase esto? Exactamente. O sea, que mejor pongo que ella no esté montada en el dragón y les encare. Sí, sería mejor, realmente. Porque es una situación que no puedes explicar de otra manera. Claro, que huya y ya. ¿Por qué no les mató? ¿Por qué no les mató? ¿Y por qué les quiere encarar si lo que quiere es huir? Claro. No. En Juego de Tronos uno pensaba lo mismo, pero está mejor planteado. Tú dices, no, 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 si matan a Ned Stark se acaba la serie. Yo te juro que antes de ver Juego de Tronos yo pensaba igual. Por eso al ver esa escena dije, ahora aquí va a venir el Deus Ex Machina y le va a salvar. No, 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 amigos, adiós. ¿Y se acaba la serie? No, porque cuando planeas bien algo lo puedes hacer. Pero aquí es que yo no veo otra. Vale, mato a estos, bien, pues si los mata ahí mismo se acaba la serie. Hombre, es que están todos, además. Exacto, es que están todos. Claro, por eso es como, de aquí no hay otra. Es que es muy estúpida la escena. Es lo que llaman en inglés, write yourself into a corner. O sea, estás en una esquina sin salida y ahora cómo sales de ahí? Pues haciendo una escena estúpida como esta. Solamente por el espectáculo y como bien dijiste, para darte la sensación que pasó algo explosivo. Mira, mira, y dices, miro, ¿qué quieres que mire? O sea, cuéntame qué pasó aquí. Pues nada, que salió con el dragón. Ajá, y ahí, ¿pero qué hizo con él? Pues se fue. Se encapó. Ah, ok, vale. Exacto, es que no, es que de verdad que hay gente que lo ve así. Los normis. Los normis de YouTube que hacen las video reacciones. Ya está, por mi parte ya está. Si quieres acabo aquí la review. No, tampoco, es que a mí el capítulo en sí no me gustó. Creo que es el capítulo que menos me ha gustado de la serie y me ha aburrido. Fíjate cómo ha ido cambiando nuestras actitudes en esta aventura de Casa del Dragón, ¿eh? Bueno, hablo por mi parte. O sea, yo empecé... Oh, yo empecé... ¿Te acuerdas de los primeros dos capítulos? Con las primeras dos reseñas yo estaba en plan... Buenísima, me encanta. Le podíamos haber dado más caña, yo creo, al principio de la que le... Hombre, porque no sabíamos lo que venía. Fuimos más... Más... Benévolos de lo que podíamos haber sido, sí. Sí, la verdad que sí. Sí, sabiendo ya todo lo que sabemos. Luego vi el 3 y dije... Ya el 3 empezó a enseñar la patita. Y dije, epa, esto es rarísimo. Pero el 4, bueno, mejoró. Y yo pensé, sinceramente, que una vez... Saltemos a la... A la línea temporal de los adultos, iba a mejorar mil, pero por mil. Y no, de hecho, está peor. Ha empeorado, sí. Ha empeorado. Increíble, nunca pensé que iba a decir que me gustaban más los primeros capítulos de niños que los de adultos. Increíble. O sea, qué mal, qué mal planteado. Está todo. Aún así, como dijiste antes, sí. Sigue estando muchas cosas bien hechas y tal. Claro. Por eso se salva de nuestra ira, porque hay suficientes cosas que vale bien. Que hacen que el otro malo más o menos se cancele y digas que es como un 5 o 6 de 10. O sea, disfrutable. No es ofensivamente mala. No. No como anillos de poder que le das un 0 de 10 directamente. O sea, es que ahí no tiene nada sentido. Nada. O sea, literalmente nada tiene sentido. Nada, exacto. Es que nada. Imaginen todas las cosas estúpidas de este capítulo. Pues eso es anillos de poder en cada capítulo y en cada momento. ¿Ves? Pero aún así, es que no quiero que Casa de Aragón tenga estas cosas estúpidas. De verdad. Pienso que tiene más potencial esta historia, este mundo que eso. Ah, y no se crean guionistas también porque, a ver, no lo menciono porque es poco. Pero el poco puede ir a más. Estos diálogos, diálogos que delatan la ideología del guionista también me sobran, pero bastantísimo. Como, por ejemplo, cuando van al burdel y le dice la madame, no, Aigan no pasa por aquí. Prefiere ir al otro puticlub donde hay menos discriminación o algo así. Pero dices, ¿pero qué? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo se nota que es esto? Opiniones del guionista. Pero vamos a ver, ya hemos visto puticlubs en esta serie. Y lo que se ha visto también, he visto como literalmente si hay uno que no le gusta a una, le dice, oye, ¿qué prefieres? ¿Otra más blanquita? ¿Otra más tal? Es un puticlub, ¿cómo que discriminación? Sí, le dice como que tiene unos gustos menos exquisitos, ¿no? No, en inglés usa la palabra discrimination o discriminatory. Sí. Pues en... Claro, en el subtítulo ponía como, tiene unos gustos menos exclusivos. Eso es muy distinto a tener gustos menos discriminatorios. Y además que si hay algo, si hay como una especie de verdad en Juego de Tronos, es que en cuanto a la miseria de los campesinos y el pueblo, están todos en la mierda. Sí, claro. Claro, es que no entiendo esta división de la nada, arbitraria. Encima racial, que habría que ver cuánto de eso había en la época medieval. Chico, estamos bien. Sí, exacto. Otra vez. Ahí venía. Sí, sí, sí. Ya no conocemos. Que no le guste lógica. Ya. Así que, nada. Esperaré. Hoy tengo ganas de decir, va, le di la oportunidad a decir y no me gustó. Pero hicimos la promesa de que no diríamos nada hasta ver el último capítulo. Y de ahí ya decidir. Sí, a lo mejor el 10 hace un bombazo ahí descomunal que... Sabes, el famoso payoff. Que esto es el setup y luego en el 10 viene el payoff. A ver si es verdad. No lo sé. Yo creo que va a estar mejor que este, porque no es difícil. Ya, pero es que recuerda que la tradición del Juego de Tronos es que el penúltimo es el bueno. Ya, ya. Por eso digo, no tengo esperanzas muy altas para el décimo. Han llegado estos para darle la vuelta. Y bueno, y sospecho que será también un capítulo, una hora de solo una trama. También, como dices tú, se hace pesado. Se hace pesado. Si no hay movimiento como en este, que es todo... Política. Todo lo de llevar a Aegon a ser rey. Claro, claro. Chica, que no da para tanto. Que eso te lo limpias en media hora. Y mientras puedo ver a Daemon cagándose en la puta de que nos la van a jugar, que no sé qué... Pero no. Ya. Bueno, gente, ya está. Nos vemos la próxima semana. Adiós.